Rapidito que se ve el mundo, por Dios, como tengo los collares. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy es mi cumpleaños. Para ti fue el lunes pasado. Creo que es el mejor día para enseñar las últimas compras que he hecho con 28 años. No voy a meter compras de rebaja porque ya casi que no se puede conseguir nada siendo último día de rebajas cuando estoy grabando esto. Pero sí que voy a meter de muchas tiendas como puede ser Guayloa, Plumping, Maquillalia, Shane... Tengo alguna cosa porque no se lo voy a enseñar las compras sino varios regalos que me han llegado. Así que... ¡vamos a ello! Voy a empezar por Plumping ya que está aquí todo el spoiler. Me apetecía muchísimo... De hecho, desde hace bastante tiempo, desde el MangaFest de Sevilla hacerme con una sudadera que vi allí y es de Pampling... ¿Cuántas veces lo voy a decir mal? Entonces aproveché para hacerme con tres camisetas así un poco frikis de cara al canal de Casillas de Salida. Al contenido que grabamos en ese canal, pues estaba un poco yo en mi onda frikilenda. Me he pillado tres camisetas en la talla L. Me gustan muchísimo las camisetas que son súper anchas. Estoy muy cómoda con ellas. Esta primera, como veis, sale Gru con un mando de consola súper antiguo. De hecho, no te sé decir qué consola es porque es verdad que yo de videojuegos no soy tanto, pero Groot me conquista. Todo lo que lleve a Groot es bien. Guardianes de la galaxia es bien. Siempre. Always. La calidad de estas camisetas me gusta mucho. El serigrafiado que tiene esta camiseta también. Aunque no todas son así. Voy a enseñar otra que es la L. Todavía no la tengo abierta. Así que me vaya a perdonar que no la habrá del todo. Pero bueno, se puede ver de qué es el dibujo. En este caso es un fondo gris y el dibujo es Mario haciendo un graffiti de una setita. Es que me puede. Es que es muy mona. Por aquí se ve la setita. No tengo muchas camisetas en gris y un color que me gusta bastante. Así que también me pareció súper buena idea. Son unisex, ¿vale? O sea que es una L grandecita. Para tía queda bastante ancho. Para tío yo creo que es una L normal. Si quieres ver cómo quedan estas camisetas, pues en casillas de salida me las pongo. De hecho ya me he puesto la de crud. Creo que en un directo, juraría. No estoy 100% segura. En ese canal me veréis mucho con este tipo de camisetas. Y la última, que esta es una XL porque no quedaba la L. Esta amarilla. Ahí se ve mucho más fuerte. Es un amarillo un poquito más leve. Sushis. Bueno, a ver. Este es sushi y este es sashimi. Creo que este es el sashimi, ¿no? El arroz tomando el sol en su toalla de salmón. Me encanta. Me gusta mucho el sushi. Aunque este tipo es el que menos me gusta de todos los que hay. Pero soy muy fan. Siempre es bien también. Así que me parecía muy graciosa. El color amarillo también es uno de mis favoritos. Es que a mí ya me gustan todos los colores. Estoy deseando utilizarla. Y la sudadera por la que yo iba. Por la que hice el pedido. También en una L. Este color azul. Yo pensaba que iba a ser negro. Pero no. Es azul. Es de las que tienen gorrito por dentro. Abrigadita. No tiene capucha. Y es que me representa. Una nubecita que dice que todos vamos a morir. Me representa mucho. Yo soy una persona muy irónica. Muy sarcástica. Y este tipo de mensajes de verdad. Es que a mí es que me hacen reír muchísimo. La vi en el manga fest. Lejos. Arriba. En un stand enorme. Y fue como. La necesito. La buscamos por internet. Porque ahí ya me había comprado un montón de cosas. Y no era plan de seguir gastando. Después de unos meses. Ya es mía. He de decir que este serigrafiado. Es el que menos me gusta con diferencia. Creo que es porque querían plasmar de verdad. El color en esta sudadera tan oscura. Entonces tuvieron que utilizar muchas capas de pigmento. A mí me da sensación de que esto se va a ir borronando. En cuanto la limpia. Hay que limpiarla del revés. Sí o sí. Porque si no se va a ir en nada. Me pedí también otra sudadera. Que no la puedo enseñar tal cual. Porque ya está guardada. Dejo por aquí la imagen. Y es una sudadera de navidad. Yo en navidad saco a relucir. Mis pijamas, batas, calcetines, pendientes. Todo lo que tengo de navidad. Lo utilizo en diciembre. Diciembre básicamente. De vez en cuando me voy haciendo con cosillas. Sobre todo en rebajas. Si veo de esa temática. Y esta sudadera estaba a 16 euros creo. Y me tuve que hacer con ella. Porque es de Jack. Mi amiga María. Va a estar enamorada de esta sudadera. Cuando la utilice el año que viene. Esta es mucho más sutil. Esta es que casi no se ve el dibujo. Por eso digo que aquella tiene la textura un poco peor. Porque yo creo que le han tenido que meter muchísima caña. Para que se vea tanto en los colores. Vamos a continuar. Voy a enseñaros cosillas que me pillé allí. Bueno y una cosa que no. Pero que también estaba. Me pillé en Aliexpress. Que en uno de los vídeos de Aliexpress os lo enseñaré. Pero bueno también estaba allí. Porque se lo pilló Paula. La obligué. Estos palitos que son los típicos bastoncillos. Pero súper afilados. Para limpiar bien el delineado. Sobre todo. También se podría hacer para perfilar el labio. Pero a mí me gusta para el tema delineado. Es un paquete que trae pues no sé si 50 o por ahí. Y la verdad es que está bastante bien de precio. Después en esa misma tiendecilla. Una de las que había. Me pillé muchas pegatinas. Me gustan las pegatinas. Aunque no las utilicé tanto. Pero es que no me pude resistir a este estampado de maravilla veraniega. Es que creo que las voy a utilizar muchísimo. Porque además son un montón de diseños distintos. Y yo solo me pongo estampación en una o dos uñas. Entonces esto me va a dar para mucho. Y pienso estar todas las manícolas de verano utilizando este tipo de estampación. Por otra parte también de maquillaje. Que paso muy rápido porque no son cosas que tampoco puedan recomendar. Como las pegatinas y demás. Pero bueno. Gupillones de tirar. Yo esto no lo utilizo en mi casa como tal. Aunque bueno. Sí que me gusta utilizar uno para limpiar. Pero suelo utilizar antiguos. Pero me gusta mucho para ir a maquillar. Porque no podemos utilizar la máscara de pestaña tal cual. Cuesta un euro, dos. Estas cosas no cuestan mucho. Lo puedes encontrar también en Shein. Que de hecho he hecho ya mi primer pedido a Shein. Y os enseñaré en próximos vídeos. Qué cosas. Porque una relacionada con esto también me he pedido. Y está muy bien de precio. También se puede encontrar aliexpress y este tipo de sitios. Me sorprendió porque yo esperaba más cosas. Más estandes de maquillaje. Pero no había tantos. Y lo que había un montón era de uñas. Muchísimos. EMI, Inglot. Marcas que no conocía. Y Organic. Organic es una de las primeras marcas que yo conocí para la manicura semipermanente. Porque lo utilizaba en el sitio al que yo iba. Y no me pude resistir por el trato que tenían. La colección de esmaltes que tenían allí disponible. Y sobre todo el trato. Que es que nos probaron uno. Me parecía alucinante y terminé cogiéndome dos tonos y un top coat. Ya dije en el vídeo de favoritos de manicura 20... ¿De manicura 24? No. De manicura de 2021 que quiero probar más top coat. Entonces estoy en esas. Cada vez que hago un pedido de una marca nueva me hago con un top coat. Siempre sin capa pegajosa. Porque básico. Básico ya. No este. Sino en general. Que no tengan capa de dispersión. Es una locura. Me encanta. Me he pillado este que por ahora me gusta. No está mal. Tiene un precio elevado porque además solo traen 7,5 mililitros. Y cuestan pues los 13 euritos. ¿Vale? O sea, es mucho más caro que manicura 24. Pero quería probarlo. Y lo que más ilusión me hace como tal fueron estos dos colores. En los últimos vídeos tenía una manicura verde en la uña. Que tenía ahí un reflejo purpurinoso. Y era este verde. A ver que eso os lo voy a enseñar. El verde que se llama Galaxy Vega. Son de la colección Galaxy. ¿Vale? Es este verde. No sé si se va a reflejo a ver en cámara. Ahí se puede ver un poquito. Al final es un top coat. ¿Vale? Entre verde y un poco azulado. Morado. Depende de cómo le dé la luz. Que si lo pones sobre un fondo negro es alucinante. Si le pones dos capas flipas. Y lo puedes utilizar en cualquier color. Porque no tiene nada de opacidad. Es muy traslúcido. Y por eso me alucinó. Y el otro es el tono Galaxy Malva. Que es del mismo estilo. Como podemos ver. Uy. Ahí se ve súper bien. Pero morado. Este todavía no lo he utilizado. ¿Vale? Creo que es la siguiente manicura. Sí o sí. Como veis últimamente. Pues estoy tirando por esmaltes un poco así más especiales. No los colores básicos. Porque eso ya tengo muchísimos colores. Y quiero ir ampliando la colección de esmaltes purpurinosos. Básicamente. Muy brillantes. Como digo tiene un precio de 3€. No son nada baratos. Y la calidad tampoco me ha sorprendido demasiado. Mi amiga Paula también se pilló uno de esta colección. Pero mucho más opaco. Y tampoco le he alucinado 100%. Así que no sé. ¿Lo recomendaría? No lo sé. La última cosa que me pedí de Organic. Que eran 3€ y pico. Y dije venga. Para mí es esta lima. Que juraría que era de 100€ por esta parte. Y por aquí es esponjosa tío. Es muy guapo. Esto lo utilizaron de hecho allí mismo para quitarnos el esmalte que llevábamos y probarnos el que queríamos comprar. Lo hizo súper rápido. Mi amiga Paula también se la ha pillado. Para utilizarlo de esa forma dice que a ella no le resulta tan fácil. Pero es normal porque no tenemos tanta práctica. Pero yo no lo utilizo tanto para eso como para terminar a lo mejor algún trocito. O darle forma a la uña. Y me gusta muchísimo. Me parece muy original la esponja esta extraña. Le estoy dando mucho uso. De hecho ves que se está borrando el iconito. Más cosas. Más cosas. Atención. La semana pasada retomé los vídeos de compra de Aliexpress. Que tengo muchísimas cosas que enseñar. Y comenté que no había probado este top coat. Esto no es que sea una compra aquí. Pero bueno. Para comentaros que esta manicura me la he hecho con un producto que ahora os voy a enseñar. Y con este top. Y me ha gustado. Ya digo que la partícula es muy irregular. Y a mí me ha gustado un poco menos estrachatela. Más. No sé. ¿Oreo? No sé cómo decirlo. Me gustaría más regular. Voy a seguir buscando. Pero esta me ha gustado bastante. Así que si os mola. El enlace está en el otro vídeo de... ¡Shit! Me da que me han estado avisando. Y no me he escuchado porque estoy con el teléfono aquí. Que me tengo que ir. Hasta luego. Seguimos grabando en otro momento. Hola, hola, caracola. 11 horas después. No sé si el micro va a funcionar. Porque me lo he dejado encendido. Pero estoy muy cansada. Han pasado muchas cosas. Ha sido un día de cumple bastante intenso. Y tengo muchos sueños. Pero me enseñarás cosas. Y... Porque es que si no, no sé cuándo lo voy a hacer. No voy a enseñar todos mis regalos de cumpleaños como tal. Pero sí los que tenía ya aquí. Porque son relacionados con el mundo del maquillaje. Y creo que pueden interesar. Si tienes ganas de ver, de cotillear, lo que sea. Mis regalos de cumple. Pues me los dejas por comentarios. Y hago un vídeo dedicado a ello. Yo juraría que lo próximo que quería enseñar era este producto. Es el hacedor de pecas de NABLA. Este producto lo tenía mi Weasley. Y me preguntó Ana del baúl de Anouk. Que si lo seguía queriendo. Porque ella no lo utilizaba. Así que lo tengo desde entonces. Pero es que además me lo ha regalado por mi cumpleaños mi amiga Miriam. Entonces tengo un repuesto. Y yo estoy muy contenta. Porque yo no creo que esto vaya a ser un producto que no vaya a terminar. O sea, sí, vendrá mucha cantidad. Pero es que lo he puesto en el cajón de utilizar a diario. Es algo súper rápido que me encanta. Y no sé si ya se puede apreciar porque llevo muchas horas. Pero llevo pecas artificiales. Un producto que me gustó un montón. No había probado ninguno del estilo. Y me he vuelto muy fan. Así que estoy muy, muy, muy contenta. No es un producto barato. Pero a ver, yo ahora habiéndolo utilizado. Si se me gasta me lo volvería a comprar del tirón. Voy a pasar a los regalos que me ha hecho mi amiguita Miriam. Aparte de eso por mi cumpleaños. Me ha regalado este top coat. Que la imagen, la imagen está quemadísima, quemadísima. En Instagram se puede ver maravillosamente la manicura nueva que me he hecho. La otra que no es el top de trachadera que os he enseñado antes. Pues este top coat de confeti. En la muestra conseguí que se viese bastante bien utilizando solo este cepillo como un esmalte normal. Pero esta que yo me he puesto ha sido colocando las motitas individualmente. He puesto el top coat en una paleta y de la paleta la he ido pasando yo. ¿Qué pasa? Que así se te queda un poco de relieve en la uña. Tendría que poner más capas de top para que esto no pasara. Y como me gustan más las uñas finas, pues lo he dejado así. Tiene un poco de relieve. A mí no me molesta porque me gusta mucho el acabado, la verdad. Que lo sepas que yo por ahora solo utilizo una vez. Pero no he conseguido que se me quede tal cual desde el cepillo. Porque se iba todo a la punta. Es de la marca High Hybrid. Que la venden en Maquillalia y yo no había probado ninguno. También lo tenía este en la Weasley. Como Miriam lo sabía, pues me lo ha regalado. Tengo alguno que otro más todavía en la lista de deseos de Maquillalia. Pero por ahora no me estoy haciendo con colores base como tal. Por eso no tengo en mente de pillármelo. Y este era el top más chulo que tenía en la marca. Y por otra parte, me ha regalado una cosa que se ha vuelto obsesión. Y se trata de unas sombras en gelatina de la línea Jelly Wow de Shee Lam. Yo no había probado el maquillaje de Shee Lam. La purpurina que vemos en todo el párpado, como azulita, cosa así. Es esto. Es un glitter maravilloso en gelatina. Es una pasada. Es morado, azul, rosa. Chulísimo. Tengo como cuatro en la lista de la compra. Gracias a, o por culpa de mi amiga. Porque esto es una maravilla. Me ha encantado. Se trabaja súper bien. Ya lo he probado sobre párpado desnudo y sobre párpado con sombra debajo. Genial, no he tenido ningún problema. Y me he vuelto muy fan. Y ya lo he utilizado bastantes veces desde que me llegó el regalito. Así que, de verdad, tres euros. Tres euros. También me regaló esta sombra de Constance Carrol. Que también la tenía en mi lista de deseados. Constance Carrol. O sea, calité. El número 12 que es este morado. Como concholes yo no tenía esto. Pues no lo tenía. Y estoy deseando estrenarla, deseando utilizarla. Tengo muchísimas ganas. Es muy bonita. Es muy preciosa. Que voy a decir. Es un morado flipante para hacerte un ahumado. Y tengo muchas, muchas ganas de utilizarla. La calidad de Constance Carrol buenísima y a un precio inmejorable. Así que, muy contenta. Muchas gracias. Y por último, enseñaros que, bueno. Yo tenía el gloss de Fenty Beauty. Que me gusta muchísimo. Es el que llevaba esta mañana puesto. El que yo tenía, ¿vale? Que es el tono Fuzzy. De la línea Gloss Bone. Y Miriam me ha regalado el pack que también tenía mi Willy de Sephora. Es un pack donde vienen el tono Fenty Glow y Pink Dragonfly. El Dragonfly lo tengo en el llavero. Yo esto no lo voy a llevar como llavero. Me niego porque me da un patatús. Si le pasa algo se me pierde. Pero mira, para llevarlo en un ECC así localizado o algo así, sí que me mola. Es un tono rosa con unos destellos mucho más marcados en dorado. O sea, el que yo tenía es mucho más suave. Este es más exagerado. Este lo he probado y mola un montón. Y este que es un tono mucho más marroncito o nude. Este creo que es muy natural y se puede utilizar un montón. El olor es el mismo. A mí me gusta mucho la calidad de estos glosses. Y estoy muy contenta. Muy contenta. Creo que les voy a dar mucho dute en este 2022. Y esta mañana que me he puesto este con mascarilla. No se ha pegado mucho a la mascarilla. He estado muy cómoda. Lo que pasa es que después he comido, he vuelto a casa, me he puesto este para la merienda. Y al final pues me he quedado con este que es un poco más fijo. Pero ha estado muy bien. Hice un pedido a Maquillalia que no me acuerdo realmente para qué fue. Pero pedí dos productos que quiero hablaros de ellos. De la marca Belle, de la línea que sacaron, bueno la colección que sacaron en verano con motivo de sirenita y demás. Sacaron estas gotas que en vez de aclaradora oscurecedora son para transformar en waterproof. Me parece algo muy interesante. Me lo pillé para llenar gastos de envío y por probarlas en verano. Si voy a parques de atracciones o si quiero hacer un maquillaje que sea muy duradero. Y la base que quiero utilizar sé que no va a durar tanto. Pues a ver si con esto hago que tenga un poco más de resistencia al sudor, a la mascarilla con ese vapor. Y por otra parte esta sombra de Technic es una sombra líquida con shimmer en este tono verdecito. No la he probado todavía. Dice que la apliques directamente con el aplicador y le des con el dedo. Tiene un aplicador de gloss. Yo creo que lo haré desde la paleta con mi pincel porque me parece mucho más higiénico. Pero es un tono muy bonito porque es un verde pero como militar. Tiene destello en verde y dorado. Típico lápiz verde que te encuentras en las marcas básicas. Y yo todo lo que tengo verde es como mucho más chillón. Entonces me apetecía hacerme con algo así para... Pues lo mismo. Te haces un ahumado o un maquillaje como este. Un esquema muy simple. Y con la sombra pues le da bastante dimensión al maquillaje. Y por último de lo que tengo aquí os quiero enseñar un pedido que hice a Wailoa. Son todos productos que ya había probado. O sea que imagínate, repito, con varios de los productos. Lo primero de ellos creo que no va a sorprender a nadie. La brocha 103 que es la de colorete. Esta brocha junto con la de base son mis favoritas. Aunque llevo una semana utilizando sin parar la de iluminador. Ay Dios santo. Es que es tan suave. La de colorete me encanta. Es que estoy muy obsesionada con esta. Ya que hacía el pedido pues me pedía otra la verdad. Me gusta, me gusta mucho. Es muy suave. Tiene un tamaño muy bueno para mejillas. Tanto más chiquititas como mayores. Tiene un corte, lo podéis ver, ¿no? Como redondo, no es plano. Pero tampoco se abre mucho. O sea que me gusta. Es como muy alargadita pero después muy suave. Me ha gustado mucho. Tanto que me lo ha pillado de nuevo, vaya. Me he pillado los pinceles para difuminar. Que son estos tres. Tres pinceles de difuminar. Los tres que tiene la marca. Uno enorme y, bueno, pues eso, más grandecito. Otro con un apunto un poco más tipo boli afilada para difuminar con un poco más de precisión. Y otro más o menos del mismo tamaño pero con un corte más recto. Y al final para difuminar pues zonas más grandes. Juraría que para mi maquillaje de hoy he utilizado dos de los otros que yo ya tenía. Lo mismo, utilizo muchísimos pinceles de difuminar y me gusta mucho la calidad de Wailoa. Así que repito. Y como último producto de este maravilloso vídeo. No puedo vivir sin ellos. Me hice ya con un set de estos discos. Pero yo le di uno a mi madre para que lo probase y utilizase y demás. Entonces me quedé con dos. Y se me queda corto. Lo utilizo unas cuantas veces limpiándolo yo un poco a mano y después obviamente lo tengo que meter en la lavadora. Pero es que no, no. En cuanto me quedo sin ellos y tengo que utilizar manoplas que yo tengo o alguna toalla que yo tengo para este fin. Me falta. Lo he hecho muchísimo menos. Así que me he pillado otro set de tres esponjas para quien no lo conozca. ¿Qué es esto? Una manopla, un algodón con una esponjita adentro que te ayuda a desmaquillarte. Esto lo humedeces y habiendo utilizado un aceite desmaquillante, un bálsamo o lo que sea de producto graso es oleoso. Más bien. En el rostro te ayudas con el disco a desmaquillar el rostro como primera limpieza. Es que soy demasiado, demasiado fan. Estoy muy obsesionada. Y con su bolsita. No me acuerdo si antes también llevaba estos. Imagino que sí. Esto era todo lo que quería enseñaros. Me han regalado cosas hoy muy bonitas, muy preciosas. Pero ninguna realmente belleza como tal. Hay juegos de mesa, complementos, cosas para otros de mis hobbies. Así que nada, si te ha gustado por favor dale a like y coméntame si has probado alguna de las cositas. Las bolsillas, qué te parecen, si me recomiendas algo viendo lo que me he comprado. Nos vemos el próximo domingo. Un besote enorme. Hasta luego.